Nicaragua se encuentra en un proceso de reactivación económica en medio de la crisis que se ha vivido en los últimos dos años, explica el economista Michael Marenko. Por lo tanto, lo que se va a generar o lo que se está generando en este año es un plus para que esa recuperación se genere. ¿Un plus de qué manera? Porque hay mayor nivel de actividad económica. Es decir, los agentes económicos al final del día están realizando mayor cantidad de transacciones, están participando más activamente en el mercado laboral, no porque hayan más oportunidades en el mercado laboral necesariamente, en el sector formal, porque por supuesto el sector informal es el que está creciendo más. Entonces las personas se están reincorporando a sus actividades o actividades laborales, pero no necesariamente formales. Es importantísimo y qué buena definición esa porque hablamos de reactivación, lo que permite por supuesto un rebote, pero eso no es necesariamente una recuperación en el sentido absoluto. A ver, en términos absolutos nosotros, digamos, decrecimos en promedio 3.9 por ciento en estos tres años. Si ahorita nosotros logramos crecer 1 o 2 por ciento, no es recuperado estos tres años, porque no, ¿verdad? Este es lo que se está generando, por supuesto, una reactivación para eventualmente recuperarnos plenamente, pero no es una recuperación plena en el sentido absoluto. Hay una cantidad importantísima de empleo que se destruyó y no se ha recuperado, una cantidad importante de personas que entraron en el desempleo y no se han llevado a cabo políticas para poder recuperar a estas personas. Expone que las remesas familiares no compensan la mano de obra calificada que sale del país producto de la situación. Sí, recordemos que cuando hablamos de fuga de talento, hablamos del tema preocupante de la migración, entonces hablamos de dos cosas, de mano de obra cualificada que se va del país, pero también hablamos de mano de obra productiva, de fuerza laboral. Entonces, es un país atractivo en la medida en que sus habitantes tienen conocimiento para efectos de incorporarlo a una cadena de producción. Las personas se están yendo del país. Si estamos viendo el fenómeno migratorio más creciente, es precisamente por una de las razones mencionadas anteriormente. Hay una correlación bastante interesante en materia de cuánto está aportando esta mano de obra. Naturalmente, esta mano de obra puede ser más productiva dentro de sus propias fronteras si solo existieran las condiciones. Como digo, esto son solo estadísticas. Para hacer inferencias más precisas se requiere un análisis más profundo. Pero lo que sí es cierto es que hay distintos estudios que apuntan que el beneficio esperado o producto de las remesas que se perciben no necesariamente compensa la pérdida de mano de obra productiva. Sí hay algo que se percibe que es las remesas, pero no todo, no toda persona que se va fuera del país envía remesas. Muchos incluso, eventualmente, buscan cómo asentarse fuera del país. Entonces es un flujo de remesas que luego ya no se va a percibir. Marcos Medina, Noticias 12. Marcos Medina, Noticias 12. Marcos Medina, Noticias 12.